Hay una diferencia entre novio y amigo Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con bocas pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé, que siempre, que siempre es amargo el adiós Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con bocas pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé, que siempre, que siempre es amargo el adiós Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya, y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya, y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, y lo siento, amargo es el adiós Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo